La delegación de la Unión Europea en Nicaragua dio a conocer la habilitación de un sitio web para que todos los jóvenes interesados en estudiar en cualquiera de los 27 países del bloque obtengan la información necesaria sobre el proceso que tienen que realizar. El micrositio se encuentra alojado dentro de la página web de la Unión Europea y tiene como objetivo facilitar la búsqueda de la información a las personas interesadas. En ella encontrarán los enlaces de los diferentes programas ofertados por los países, así como contactos, fechas de inicio y cierre de aplicaciones, entre otras cosas de interés. Los universitarios y profesionales nicaragüenses interesados en estudiar en el extranjero solo deben acceder al sitio web. Este año es la tercera edición de la Feria de Becas de Europa y lleva por nombre Abriendo Mentes, Cambiando Vidas. La actividad es organizada por la Delegación de la Unión Europea y las Embajadas en Nicaragua de Alemania, España, Francia e Italia. Uno de los programas más buscados por los estudiantes nicaragüenses es el Erasmus+, así como los promovidos por las embajadas de Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y República Checa. Cada año unos 400.000 jóvenes viajan a Europa a ampliar sus horizontes personales y profesionales en el marco del programa Erasmus+, incluyendo jóvenes nicaragüenses que regresan formados y con todo el entusiasmo de contribuir al desarrollo de su país, dijo el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Fernando Pons Cantó. Este año, seis jóvenes nicaragüenses fueron beneficiados con becas para estudiar maestrías de dos años en universidades de Bélgica, España, Francia y Portugal en los ámbitos de arte, cultura, humanidades, biodiversidad, ecosistemas, ayuda humanitaria, ingeniería y tecnología. En los últimos 14 años, más de 300 profesionales nicaragüenses han podido estudiar becados en las mejores universidades de Europa, gracias al programa Erasmus+. Para Noticias 12, Luisa Centeno.